Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, que Dios los siga protegiendo y bendiciendo como lo ha venido haciendo hasta ahora. Quiero compartirles una pequeñísima porción de la palabra, pero que creo que es una de las palabras más poderosas que contiene la Biblia. Está en Proverbios 16, versículo 1, y quiero que lo veamos para que vean que es cierto. Proverbios 16, versículo 1, ¿qué palabra más poderosa? El hombre propone y Dios dispone. ¿Qué tal? El hombre propone y Dios dispone. Así que yo los invito a ustedes a que lo mejor que podemos hacer nosotros, en vez de proponerle a Dios, es dejar que Dios disponga en nuestras vidas. A entregarle todas nuestras cargas, ese alcohol, esa droga, esa prostitución, ese dolor, ese mal sentimiento, ese desamor. Entreguémoselos a Dios. Dios habrá que hacer con ellos. Nosotros propongámosle a Dios nuestra vida entera. Y Dios va a disponer con nuestra vida. Va a ser lo mejor. Porque nuestro Dios es un Dios de amor. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Va a tener misericordia contigo como lo ha tenido contigo. Estoy totalmente seguro de eso. Que Dios te siga bendición. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de nuestro Padre Celestial. Jesucristo. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga.